Música Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go Beyond Zero. El Castillo del Desnarigado está de estreno. Esta tarde se ha inaugurado la nueva iluminación de la sede del Museo Histórico Militar de Ceuta y una sala de sanidad militar. Una obra que ha contado con el apoyo de la Consejería de Cultura y la Asociación Amigos de la Historia y Cultura Militar de Ceuta. Ha salido ya hace un par de meses la firma. El ayuntamiento ha aportado 13.000 euros, pero realmente es el 50% de lo que al final ha costado. Porque siempre surge, cuando hicimos las pruebas de ensayo, en el 9 de diciembre, nos quedamos sin luz, sin acceso. Ha habido que cambiar todo el cableado, incrementar la potencia. Al acto ha acudido un grupo de autoridades civiles y militares. Han podido atender a las explicaciones sobre la nueva sala, que reúne una colección procedente del antiguo hospital militar. Otro de los proyectos que no he mencionado antes es hacer conciertos, hacer actividades, hacer teatro. Y además, que venga y lo utilice sobre todo la juventud. Además, se pretende atraer a un mayor número de visitantes, que en 2019 alcanzó las 5.000 personas. Yo creo que vamos a hacer dos visitas. Además, vamos a hacer dos tipos. Uno de acceso libre. El que quiera se anuncia. Habrá que normalizarlo. El primer miércoles de cada mes, por ejemplo. Y luego, sí, muchas visitas ya dirigidas a asociaciones, organismos civiles y militares. O sea, el 50%. Este no es un museo del ejército, es para los militares. Este es un museo de propiedad militar para la ciudad de Ceuta. Y ese es el concepto que tenemos que tener. Las instalaciones cuentan ahora con 200 puntos de iluminación, tanto en el exterior como en el interior, con todas las salas y accesos del castillo.